¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ahorita ya nos vamos al gimnasio, se está subiendo el daily Daily, ¿dónde estás? Aquí está, se está subiendo el daily de ayer Este... No lo vean, está bien aburrido Salí nada más yo Sin Miriam, ¿verdad amor? Ahorita ya nos vamos a ir al gimnasio Vamos a... Miriam, ¿qué vas a hacer tú en el gimnasio? ¿Pierna? Ahorita ya me lo vi, pero no sé qué voy a hacer ¿Quieres? Yo voy a hacer brazo y pecho Yo creo que abdomen, voy a trabajar abdomen No me voy a pensar hasta el viernes, porque esta semana se subió unos varios kilitos de más Nos volvimos a ir a cenar y volvimos con unos cuantos kilos Y los vamos a bajar el... y vamos a ponerlos en fit para el BajaWetFest No me acuerdo quién me comentó que no le gustaban mis shorts de niña Igual me los doy porque... Siempre me ha gustado usar los shorts bien cortitos, ¿verdad amor? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una piernota Por eso Lúcete Modelo 2 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, pues ya nos vamos Este, nada más vamos a... Ayer me dormí a las 4 de la mañana viendo American Horror Story Hoy chicos, déjenme contarles algo No he estado tanto pendiente de las redes sociales No he estado subiendo fotos porque... No tengo internet Cuando estaba en la calle es cuando más les subía fotos Porque estaba ahí... Ech... Pero... Me cortaban en la calle No puedo creerlo ¡Las lancé! Y así quedaron Dije... ¡Ay! ¡Qué hueva subir! Mejor... Las lanzo y... Queda de que tienen tías en el balcón Y al ratito la rejunto y las cuelgo Las lancé y le di la atracción ¡Qué show! Las dos colgaditas ¡Las dos colgaditas! ¡Perfectamente! ¡Las dos colgaditas! ¡Son partioneras! ¡No! ¡Se dejó grabar! ¡Se dejó grabar! ¡Se dejó grabar! ¡Adiós! ¡Hoy es lunes de un café! Vamos a ver... ¡Hay lunes de café! ¡Oye! ¡Hoy es lunes de café! Vamos a ir a buscar un lugar nuevo Ya tenemos... En... En Vista 1 ¿Cómo es amor? El Real ¿No? El Real Se llama Real In algo así Está ahí como por Plaza Río En el hotel Está dentro del hotel Ahorita vamos a ir por un corte de cabello Ya saben dónde Ya saben dónde ¿Para qué pregunten? ¿Para qué pregunten? Ni me han preguntado Pero lo iban a hacer y ya sabía ¿Ya sabía amor? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo te reíste? Ay amor Ahora venimos del gimnasio ¿Qué hicimos? Hicimos pinche... No Bíceps Ah, sí Sí, cómo no Y pecho Y abdomen Y abdomen Y carne Y pierna yo Y pierna mía Y pompis Y pecho Ya dije pecho yo Bueno Y ahorita vamos a ir a por el corte Vamos a ir a lavar el carro Vamos a ir por el café Ok Y ya fugue mi casa Porque estoy aquí desde las 8 de la mañana Y fugue Vamos Come on Vamos todos a cortarnos el cabello No, todos no, todos Bueno nada más yo ¿Qué crees que hagan aquí? ¿Un Oxxo? ¿Tú dijiste que iba a ser un Oxxo? Yo creo que van a ser un Oxxo No creo Chicos Y que adivinen que hagan en esa tiendita Un día con nosotros Le invitamos a un daily Lo invitamos a un cafecito Le invitamos a un café ¡Lo invitamos a Ensenada! Lo invitamos a Ensenada A Ensenada Si son de Mexicana Si son del DF Le pagamos el hombre ¡Ay no! No vas a ser tífana Si son antiguos y adivinan que es aquí Yo digo que es un Oxxo Yo digo que es un Oxxo también Ah que la chinga Pero tú y yo no se van a ir Que adivinen ellos Ok, yo digo que es un Oxxo Tú y yo decimos que es un Oxxo Ustedes Ajá Se adivinan otra cosa ¿Y es? ¿Y es? Los invitamos a Ensenada Los invitamos a Ensenada Me lo corté yo y me quedaron hoyos Me quedaron hoyos Me lo corté con tijeras Y le quedaron hoyos bien raros Y me quedaron hoyos bien raros Bien extremos Bien extremos Bien intensos Bien profundos Bien profundos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Qué? ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? ¿Qué quieres? Es una broma Apuesto que todos Van a caer Voy a hacer en Blizz Ya davan adelante Voy a empezar hacer A ch** ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Qué dices? ¡Muy bien! Mucho cabello Muchísimas ¡Mucho cabello! Vamos a ver la línea ¡Mucho cabello! ¡Mucho cabello! ¿Y entonces es este? ¡Sí! ¡Para cuchillos! ¡Para cuchillos! ¡Para cuchillos de vaca feo! ¡Porque me usas de otro y me quedan los chinos bien duros! Bueno, aquí se encuentra el localizado David. ¿Cómo se llama la calle, David? El que está aquí es en Cuctemosur. Cuctemosur y... Bueno, van a ver unos malditos tacos. ¡Ay, me tiraste de loco! ¡Ay, me pica la espalda! A ver, volvete y te saco. Creo que ya nos empezamos a lavar el carro. Porque... Miren, tiene que llegar temprano con su... Con su papá, con su mamá. Y... Deja algo tarde. ¡Fuck! ¡Ay, me pegaste un...! ¿Por qué? Por su cariño. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, amor! ¡No, le hiciste a un propósito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Talquilo! ¡Ahora, mira! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¡Me asustas, idiota! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! Una vez yo asalte a este Oxxo. ¿Aquí cuando te agarraron? Me agarraron ese... Me agarró la policía. Yo entonces era... Sí. Bueno, ese es donde... Donde asalte el Oxxo. Y, pero, pues, uno tiene su momento de cholo. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué conoce? Se puso como abajo en camino una vez. Más que tú. ¡Oh! Oye, pero ¿dónde está el café aquí? Le damos que mostrar el café. Vamos a preguntar. Acá está, mira. ¡Ay, güey! ¿Burguesa el pedo o qué? Sí. Yo también lo voy a hacer así. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. 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 ¿Cómo? ¿Otra vez está enseñando? Ya, amor, te hice tres cosas. No, otra vez. Una masilla. A ver. ¡Ay, güey! Pero está ahí bonito. Vamos a ver cuánto costó la habitación aquí. Están remodelando. ¡Oh! ¡Están pasando la TV TV! ¿En serio? ¿En serio? ¿La gente te gusta? No, por eso te pregunto. ¿En serio? ¿Qué me importa? ¿En serio? Mira cuánto me sorprendo. ¿En serio? ¿Qué está ventando? No sé. A ustedes les gusta la TV. A mí me encanta la TV TV. Ocupamos una foto aquí. ¿Aquí? ¿En el café? Para el Facebook. Para el Facebook. Para que mande los saludos. Y en el Instagram. ¡Ay, qué incómodo! No, eso es mí incómodo. La mía me está haciendo balondrias. Amor. De acá la mesa donde estaba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí se ve bien buena. Es como caloniquita. ¡Me encantan las luchas! Esos ya no los conozco. Ya no son de mi generación. Mi luchador favorito de aquel tiempo era el Undertaker. ¿Sabes cuál es? No, ni idea. No la conocí ayer cuando vi a las luchas. ¿Cuándo qué? Vi a las luchas. ¿Qué? ¿Si yo te conocía? Ajá. No. Uy, entonces fue hace más de cuatro años. ¿Y el Undertaker sigue peleando? A ver, ¿con azúcar está bueno? Sí. A ver, déjame probarlo. Eche un poquito de azúcar. A ver, vamos a ver. Sin azúcar. Con pura grama. Sabe a leche caliente. Lo hubiera probado a un negro. ¿Por qué no te gusta? No sabe mucho a leche. Eche un poquito. Aquí te cobran el servicio. No. Chicos. Me dijo, miren. Me dijo, miren. No vengan a este café. Sí está muy bonito. El café está bien equis. Está medio malo. Amores, ¿a quién es para café? Ahí empezaron las luchas. Vamos a ver qué hay en este lado. Ah, pues por aquí el salón de vento. Ah, bueno. Ahí el salón de vento. Voy por aquí, amor. ¿Te gano? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no tengo hambre. Me duele mi cabeza. Es que no comiste mucho. Ah, bueno. Me comí todo, miren. Es que el pollo se te baja bien rápido. Ay, güey. El día de hoy lo sentí bien, bien normal, bien tranquilo. Como si estuviera en el otro lado. Un día sí bien relax. Es que también aproveché. Me levanté bien tarde. Me levanté a las... Casi a las 12. Pinche American Horror Story. Está bien par. Me gustó la cuarta temporada. La neta sí está curada. La primera fue mi favor... Hasta el momento la primera es mi favorita. Ya va a salir la quinta temporada. Se llama American Horror Story Hotel. Algo así, no sé. Los primeros capítulos están como de... Pudiera estar haciendo otra cosa en vez de esto. Pero... Ya es... Se pone muy interesante. Se pone muy, muy chingona. Pero ¿saben lo que tiene la primera? Es que desde el primer capítulo te atrapa. Y... Y no te suelta hasta el... Nunca jamás. Este, déjenme decirles la dinámica de un minishow. La dinámica va a ser la siguiente. Yo... Cuando subo un video a un minishow. Ya voy a empezar a mandar saludos. Al final del video. Eh... Voy a empezar a mandar saludos al final del video. Pero es de esta manera. En un minishow. Cada que... Un video. Los weyes que compartan el video. Me tienen que mandar un mensaje a... A... A Facebook. Me pones... Man y yo compartí el video. Y me mandas un screenshot. Y es un saludo especial para ti. ¿Quieres decir algo a la... Como a la audiencia del... Ya somos casi 30 mil personas. Si quieres decir algo. Pues te puedes dejar tu mensaje aquí. O a leer. Este... Más o menos así va a andar la dinámica. Díganme. ¿Qué les parece? Que sea... Ya no tanto ni por... Ni por comentarios. Ni por... Ni por... Que no sea de datos comentarios. Sino por... Por compartir. Siento que me estaría añadiendo un chingo. Un chingo. Un chingo. Que mi audiencia me ha pedido un putero. Siempre ahí andan comentando y dando like. Ay, chicos. Me pongo bien romántico con ustedes, muchachos. Ando preparando lo que voy a hacer para el BajaWeb. Entonces... Este... ¿Quién va a ir? Díganme. ¿Quién va a ir? Coméntenme aquí abajo quién va a ir y... Para ir. Oh, por cierto, chicos. Vamos a abrir un... Un especial. Bueno, no es un especial que digas oficial. Pero vamos a abrir videos viejitos. Los sábados. Se va a llamar sábados del pasado. Sí, ya sé. Qué original. Pero... Vamos a estar a... Vídeos del... Uy, puta. Desde que tenía 16 años. Ah, es que aparte no son tan largos. Les voy a subir desde... Uno por uno. Los primeros no duran tanto. Creo que son desde 10 segundos, 20 segundos. Quiero ir al cine a ver la... Ay... Quiero ver... Quiero ir al cine a ver la de Terminator. Si ya la vieron, déjenme en los comentarios a ver qué tal está. Hay unos tacos... Que... Chicos, no me gusta. No, no, no quise terminar el día hasta ahí. Así que... Ay, ya subió. No quise terminar el daily hasta aquí. Así que... Ya me voy. Mi día hasta aquí. Porque el daily se queda hasta aquí. Ya me voy. Voy a la casa de un amigo. Vamos a echar la cotorra. Un cafecito. Aquí por allá. Vamos a ver qué pedo. Y... Mañana... Video... En un mini show. Se graba. Se graba. Tranquilos. Bye. Justamente ahorita que voy a subir las... Acá de subir el video. Acá de subir la foto de Instagram. Y la foto de Facebook. Se subieron así, pum, los tres. Y vamos a ver si completamos los 10 saludos. Bye. Ok. Y ya tenemos los primeros 10 saludos de Instagram. Ya... Alexis. Olgin. Saludos, Manny desde Mexicali. Chingones sus videos. Muchísimas gracias. Jessy Juárez López. Saludos, Manny. Qué lindo se ven. Me encantan tus videos y así. Y le das muy lejos. Esperemos así, Jessy Juárez. Fri Padilla. Espero nuevo video pronto. Los vemos desde Los Cabos. Saludos a ambos. Saludos, Fri. Alex Martínez. Saludos, Manny desde Reynosa. Saludos desde Reynosa hasta Reynosa. Daniel Pérez. Saludos desde el tío Pabuela chingones sus videos. Gracias. Jackie Cardona. Saludos, Manny desde Bacalientes. Son de súper buena onda, chavos. Miriam Canal. Ya, ya estamos. Ya lo abrió. Héctor Zanmayoa. Saludos desde Toluca. Le de Rocapiedra. Eso ya lo leí y pues un saludo a ella. Ya lo leí. No sé si es él o ella. Saludos. Arlet Sifuentes. Saludos desde Monterrey. Te admiro mucho. Eric Moisés. Manny. Mariela Sifuentes. Manny, saludos desde Monterrey. A ti y a Miriam los adoro. Se ven SP hermosos juntos. Gabriel Marrupo. Saludos, Manny desde Puerto Progreso. Yo qué tal. Un abrazo. Y ya se ponen los 10 saludos. Un beso y un abrazo a todos ustedes. Vamos con los saludos de Instagram. Y un saludo a todos los que están... A los que escribieron. Este... No te los doy a todos porque ya me regañaron de que son muchos saludos y muy poco daily. Soy Pablo Ortega. Qué hermoso y yo quiero saludos. Perdón. Eh... Richi Rodríguez S... Rodríguez SK8. Saludos, Manny desde Querétaro. Saludos. Dalo y Majos Salazar 96. Manny tú y Miriam se la rifan con sus videos. Saludos y mucho éxito. Saludos, Dalo. Daniel Figueroa 1198. Que bien se den los dos. Saludos a tu familia. A Miriam. A ti más que nada. Espero poder ir al BajaVuertes para verlos. Claro que sí. Ahí te esperamos. Cervantes y Majos 99. Saludos desde Tuxcla. Saludos. Juan FK8. Saludos a ti y a Miriam desde Irapuato, Guanajuato. Mi novia y yo. Hemos visto todos tus videos. Un saludo a ti y a tu novia que están viendo todos nuestros videos. Bueno que han visto todos nuestros videos. Luis Lanza Gorta. Un saludo, Manny. Que estén bien. Me alegran el día. Tus vlogs. Mándame un saludo en un video. Aquí está tu saludo en el video. Y qué chingón que te alegre Miriam. Saludos a todos. Espero ser el primero que manda mensaje desde este lugar. Pues no. Ya les mandaron. Un abrazo y un beso a todos ustedes. Erick Balas. Pensé que Miriam se había enojado porque te fuiste a cenar solo. Saludos de Acapulco. Que no es nuestra relación es así. Ella si te quiere con sus amigos en cenar que se vaya. Yo me juro que mis amigos en cenar que me voy. Y los saludos de... En el daily pasado estuve un poco deprimente. Porque nada más yo estuve en mi casa solo todo el día. Y puse entre paréntesis no ver. Y creo que aún así lo vieron. Y hasta mandaron saludos. Sí, mandaron saludos. Ok. Ok. Erick Macías. Saludos. Saludos. Erick Macías. Rubén López. Manny. Probaste lentes de contacto y que tal te molestan. No, no probaste lentes de contacto. No me gustan. No me gustan. Siento que el traer lentes es un estilo... Como nunca los he traído pues me gustan los dos. Karen Arellano. Manny. Hola Manny. Saludos. Contéstame porfas. Besos desde Torreón Coahuila. ¿A dónde contesto? Saludos. Besos hasta Torreón Coahuila. Juan Lituma. Manny. Geniales tus videos. Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Luis V. Saludos Manny. Me encantó mucho este vlog. En serio. Que chingón. Monse Escalona. Estaba tentada de no verlo. Saludos Manny que estés bien. Saludos. Igualmente. Yuli. Saludos Manny que te vaya bien esta semana. Muchísimas gracias a ti también que te vaya super bonita en esta semana. Retosiva. Saludos Manny. Están detenidos tus videos. Gracias. Muchísimas gracias. Y el último Mullecito PC. Que también me gustan mucho tus videos. No me pierdo ninguno. Mando de saludos a mi y a mi hermosa novia Nayeli. Saludos a ti Mullecito PC y a tu novia Nayeli Dabalos. Y esos fueron todos los saludos del video de hoy. Yo se me imagino en el siguiente video. Recuerdas que si te salen en este video. Compártelo para que hablas bien mi cabeza. Además grande. Bye.